Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Es glorioso me siento, que cada día maravilloso cuando me expreso y nombro a todos los cuatro vientos Venezuela, la patria de lo posible, aquella patria de la sangre que llevamos de esa generación emancipadora. Camino a tomar la nueva independencia que estaremos hablando del plan concebido para ello este mismo año y la libertad. Gracias y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Feliz día, llegamos al miércoles que me encanta el programa del miércoles. Hoy siempre lo he dicho porque es el día de Constitución y Justicia MCN. Tengo temas hoy de actualidad y de cosas que no se han dicho. Las voy a decir hoy claramente sin miedo y sin moraza. Pero ante todo quiero decirles algo para que nos alegremos la mañana y el día independientemente de tantas noticias que nos abruman. Algunas de mala vibra, otras de muy buena vibra, como acostumbramos aquí, siempre a dejar el sabor de la fe, de la esperanza y al caminar hacia el bien en todo momento. Y quiero decirles como dice el Salmo 118. Este es el día que hizo Jehová Dios y nos gozaremos y alegraremos en él. Sálvanos ahora, te ruego y te ruego Dios que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de nuestro Jehová, nuestro Dios maravilloso. ¿Y quién? Jesús en nuestros corazones en todo momento para traernos la gloria, la gracia y la gran bendición. Amén. Bendito día. Aquí pues ya saben a través de MSN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia libertadora. Ahora, igualmente a través de Noticias MSN Venezuela y Noticias MSN Venezuela Radio, a través de la aplicación Senor Player. Así como de nuestros aliados, tanto a nivel nacional como internacional, de todos ellos que nos siguen y estos grandes seguidores que cada día se aumentan en todo momento. Quien te habla, José Contreras, la voz de los que no tienen voz. Y aquí voy a comenzar con la programación de hoy miércoles, definitivamente miércoles 26. El mes se va rápido, definitivamente. Me permito, con tu permiso, tomarme un cafecito mayanero para darme fuerzas y empezar a inspirarme en este momento. Voy a empezar con el tema que está en el tapete. La triangulación Petro, Maduro y Washington. El gobierno colombiano del guerrillero Petro, comunista, socialista, definitivamente quedó comprobado que chantajeó a Juan Guaidó para que abandonara de inmediato ese país. Las incoherencias, por instrucciones de Nicolás Maduro Moro, desde luego. Guaidó se entiende, y por eso quiero decir, como titulé este programa de hoy, las cosas que no se han dicho sobre el tema de Guaidó y qué realmente había detrás de la célebre cumbre que finalizó ayer sin, como lo habíamos dicho. Era una, era algo, yo lo había anunciado, que la cumbre del 25 era una crónica de una muerte anunciada. Eso se sabía, eso no tenía mayor efecto que tal, porque era una combinación de Petro y Maduro que se había dado cuando Petro estuvo en Venezuela recientemente. Y se acuerdan que dije de los famosos 60 días con relación al tema de la bandera, de las elecciones, que Petro le preguntó y Maduro le contestó en esa célebre reunión, pues que le diera 60 días porque en 60 días estaría definiendo el tema de las elecciones. Oído que lo vengo diciendo, ¿no? Y bueno, y concluyó ayer en lo que ya ustedes más o menos conocen, pero que yo voy a hablar de algunos intríncules que muchos no se han publicado, que muchas redes no han dicho nada. Y bueno, y gracias a Dios siempre tengo buenos informadores, buena gente que me da noticias de allá directa inclusive, y hay cosas que no se tocaron y hacia dónde vino a reventarle el tema. Pero volviendo al tema de Guaidó, ¿y por qué hablo de Guaidó? Guaidó puede haber sido un joven que no supo escuchar, que estaba, estuvo durante estos cuatro años amarrado hasta el 30 de diciembre del año pasado. Estuvo amarrado al famoso G4, con su cabecilla Leopoldo López, igualmente el Manuel Rosales con su Nuevo Tiempo, Julio Borges con su PJ, Henry Ramos y Suadé. Estuvo amarrado con ellos, ¿no? En un famoso gobierno colegiado anticonstitucional. Él nunca escuchó, yo en mi libro Camino hacia la Sociedad Humanista y Republicana lo dije, cartas que le entregamos a Guaidó, personalmente este servidor con Urpo nos reunimos en el año 2019, en el 2020. Durante tres veces reunimos con Guaidó, le llevamos planteamientos, propuestas y entre otras cosas que fue mi insistencia inclusive en cuando comenzó aquella reunión, no sé si recuerdan las reuniones virtuales, porque había estado en pleno apogeo del COVID en 2020, pues se dieron las reuniones virtuales y tuve el privilegio de que me invitaran. Y bueno, yo pues volví a plantear lo mismo. Guaidó, sepárate de ese lazo político partidista y gobierna para el país y toma la oportunidad que Dios te ha dado. Me acuerdo que le dije estas palabras. Hazlo ya. Tienes el apoyo de 60 naciones. Tienes un acto que no lo ha logrado ningún presidente venezolano ni en América Latina. lograr y buscan la historia en el discurso de la Unión de los Estados Unidos, el discurso más importante que emite un presidente en esa oportunidad Donald Trump, con las dos cámaras en pleno, haber asistido a Guaidó y haber sido vacionado apoyando a la causa venezolana para tener que venir después de ese hecho histórico, venir a caer en lo que hoy ha caído. Dicen por allí los dios de las datas que el que siembra mal, cosecha mal. Pues él tiene que cosechar tempestades, decían los abuelos, ¿no? Entonces, en virtud de esto, Guaidó nunca escuchó, ni a nosotros ni a nadie, ¿no? Bueno, ahí quedó traicionado por el G3 completamente, y a eso voy también. Pero en el tema que él sale de Venezuela por la amenaza, se entiende que lo iban a poner preso. Yo le he dicho a mucha gente que ha conversado conmigo en estos días que eso era falso. A Guaidó no le iban a poner ningún preso. Maduro no era... Si algo tiene Maduro, que yo sé que es criminal y es asesino y es un tipo sin plural, ese régimen de él totalmente, criminales como son, son ilegales y legítimos, como violadores de la Constitución y de las leyes, como les da la gana, violadores de los derechos humanos, etcétera. Pero no iban a poner preso a Guaidó, porque lo iban a victimizar. Y saben muy bien que el tema de la Corte Federal Internacional está que le explota en la cara, y ese es el verdadero miedo que tiene el régimen. Y entonces, si ponen preso a Guaidó, pues ahí sí sería la gotica que le basaba el agua y aceleraban el proceso que es inminente y que no lo van a parar del enjuiciamiento a Maduro en la Corte Penal Internacional. Ahora bien, en virtud de todo esto, Guaidó sale, hay el irrespeto. No porque sea Guaidó, oiga bien quienes me escuchan, porque está bien que estemos molestos porque el tipo fracasó, no supo hacerlo, todos los demás que sabemos, la mayoría inclusive de los que están molestos con él, estuvieron de acuerdo y se animaron con él. Hoy dicen que no, hacen como Pedro cuando Jesús, yo no andaba con él, yo no anduve con él. Pues no digan mentiras, porque es verdad, el muchacho lo hizo todo mal, se prestó a vagabundería, se prestó a que quebraran monómeros, se prestó a que se robaran ayudas humanitarias, todo eso es realidad, es verdad. Pero resulta que se trata del acto que es donde voy, a donde quiero ir con el mensaje. Gustavo Petro lo manda a salir de una vez, pero ya eso había sido preacordado entre Maduro y Washington, porque la visita de Petro a Washington, entre otras cosas, ese tema se toca para poder generar salidas y quitar una piedrita en el zapato, que es para el G3, ni siquiera para Maduro, sino para el G3, de que tuviera que salir Guaidó, porque nunca levantó las encuestas. Él no pasaba de siete puntos, de nueve puntos máximo, y él no tenía opción para ser candidato presidencial acá. Eso se sabía, y más con la tradición del G3, que le había hecho ya el final de año, y entonces, y que se consolidó ayer en Colombia. Y entonces el hombre, muchacho, llegó allá, inmediatamente, con la misma ropa, con el mismo bolsito, con el chavo del ocho, lo montaron en un avión, escoltado con un norteamericano, y váyase a Miami, entró a Miami, y ya lo demás es historia. Ahora bien, Petro lo expulsó. Ahora, yo le pregunto, yo hablo como por un venezolano, independientemente que no lo justifico o sus errores, hablo por un venezolano. Allá en Colombia hay dos millones de venezolanos que huyeron de Venezuela por la crisis que hoy realmente, así como los ocho millones que hay por fuera, pero hay dos millones en Colombia. Y que hayan entrado ilegal, yo diría la mitad, para ser un país, pues, modesto, conservador. Y venga a decir, Petro, o mejor dicho, el baboso del canciller colombiano, el tal Leiva, que es que en Colombia se respetan tanto las leyes, ¿no?, que el que entró ilegal, es más, lo dijo Migración, que ahora le va a abrir un expediente administrativo a Juan Guaidó. Todo, qué estúpidos chicos, todo un montaje, un show. Y entonces invita una cumbre de paz, una cumbre para servir como intermediario y vocero de la dictadura, un país que era democráticamente el ejemplo, como era Colombia, era, pues viene y se monta a defender a un dictador, un asesino, un profugo de la justicia, etc., a defenderlo, y resulta que ya sabemos, y ahí es donde voy, ¿qué es lo que no se ha dicho? Pues resulta que saca a Guaidó de una vez, esa misma noche, el canciller se contradice, porque el canciller colombiano dice que era para evitar de que se alborotara la cosa allá y Guaidó pudiera alborotar o perturbar la paz de la cumbre. Oiga bien, ahora hay que revisar con lupa los países que asistieron, entre la gran mayoría, los que se gozaron de la chequera loca, de innombrables Hugo Chávez, estaban allí, esos países pequeños, esperando a ver si vuelvo, pescando en ríos rivueltos. Y los otros, a ver qué sucede para buscar la manera de, más bien, como dijeron, un grupo de expresidentes que firmaron un documento, una comunicación bien clara, y nosotros la avalamos y estamos allí también desde el Movimiento de Salvación Nacional, que simplemente era para darle oxígeno, para darle vida al régimen dictatorial de Nicolás Maduro Moro. Eso es todo. Ese es el encuentro de Petro, eso no tiene duda. Pero ¿qué había detrás todavía más de eso? Lo hemos dicho. Petro que busca que el ELN y las disidencias de la FARC que suman casi 5.000 hombres que están en Venezuela y que se han apropiado de poblaciones en El Apure, en Barina, allá en el Arco Minero, tanto del ELN como de la FARC y que tienen como dormitorio la casona presidencial, que no fue la casona presidencial. Allá están los líderes y eso es lo que quiere este Petro, para que le echen la manito para poder resolver el problema grave que no ha podido resolver él allá en Colombia y que tiene protesta. Los mismos ministros, ¿saben por qué le renunciaron todo? Y él le pidió la renuncia a todos los ministros de su gabinete Petro en el día de ayer. Él se la pide porque los mismos ministros estaban en desacuerdo, estuvieron en desacuerdo y también con el tema del show ese de esa célebre cumbre de pantalla, de mentiras, porque no estaban de acuerdo en apoyar la dictadura venezolana y por eso todos se la demostraron y dijeron no estoy de acuerdo contigo y él les pidió la renuncia a todos los que ahora que casualmente es el único que le van a dar un expediente administrativo por haber entrado ilegal a Colombia. Por favor, chicos, ¿a quién engañan con eso? Pero lo más grave de todo esto es que definitivamente los acuerdos estúpidos y que siempre parece que no tienen otro que hacer. Volver a plantear de que entonces el régimen venezolano de un colombiano pues venga y diga pues bueno, sí, señores, voy a hacer unas elecciones próximas, voy a anunciar el cronograma electoral, no sé si es este año o el año que viene, pero lo voy a anunciar y voy a dar garantía. Y luego entonces sigue la telenovela, el drama de la telenovela, de ganar tiempo, eso sí, pero si vamos para México, tendrán que entonces buscarme los 3.300 millones de dólares que ese es el factor de la oposición, se comprometieron, me tienen que soltar a la ESAC y levantar las sanciones que hay para Venezuela porque esa es la desgracia de Venezuela. Pues todo eso es mentira, chico, ¿hasta cuándo? Tantos incautos siguen cayendo en ello, vale, ellos no van a los Estados Unidos se los volví a decir hoy, no habrá levantamiento de sanciones personales, oiga bien, porque esas son las sanciones no es contra Venezuela, no es contra el pueblo venezolano, son las sanciones personalizadas que están pidiendo que se les levanten porque tienen miedo, están chorreados porque definitivamente al psiquiatra dijo bueno, y que de paso esos 20 países abogen ante la Corte Federal Internacional para que no sigan las investigaciones por los delitos de la humanidad, qué estúpidos, qué insensatos, nada, que están asustados porque eso no lo para nadie y que le iniciarse en los próximos días estarán anunciándose el tema del inicio del enjuiciamiento a Nicolás Maduro y eso que están haciendo todos, tienen una comitiva completa en Ginebra tratando de ver qué pueden negociar, qué pueden hacer para ver si paralizan eso, pero eso es imparable, gracias a que el doctor Karim Khan es un hombre incorruptible y está claro acelerando el proceso y allí va ese enjuiciamiento y que saben que cuando se inicia el enjuiciamiento cae el régimen automáticamente porque ahí sí todos, esos 20 países, esos 20 representantes que estuvieron allí van a tener que darle la espalda, sacarle la silla porque si no ellos también caen por estar avalando un hombre que tiene delitos de lesa humanidad, esa es la realidad y entonces, ah, pero entonces quieren activar México otra vez y los traidores de la patria, no me cansaré de decirlo, que hay que repudiarlos y que sobre ellos caerá la justicia divina y la terrenal, como es el caso del G3 de esa falsa oposición, de ese sector de la oposición venezolana, es un sector, por cierto, no es la oposición venezolana que lo sepa el mundo hetero, esos tres partidos, primero Justicia, Nuevo Tiempo y la D de Ramos Ayú que traicionaron a Juan Guaidó, desde luego, con la complicidad, con el acuerdo del régimen para acabar no solamente con Guaidó, para acabar con el partido voluntad popular definitivamente, de hecho, algunos de los dirigentes, como un tal Graterol, que no sé qué apellido, que fue alcalde, si no me equivoco, ese Graterol saltó de una vez y se fue a apoyar, imagínate, tiene más vista que nada apoyar al condo del Guacha, pero en todo este análisis que estoy haciendo, muy crudo, muy claro, tengo que decir unas verdades que no se han dicho y en esos términos está la tradición de esos tres que se reunieron con Petro y sabían que Guaidó iba para allá, ellos sabían, el Tomás Guanipa, el Patiquín Rosado de Gerardo Braide, los otros que estaban allí, ellos sabían bien claro y a nadie pueden engañar que Guaidó iba a salir del país porque el gafote de Guaidó todo se los dice porque él sigue con el discursito de la unidad por la libertad de Venezuela, pendejo a la madre que lo parió como lo volvió a ser muchacho tan pendejo pendejo digo porque él creyendo en ellos él entregó el interinato y él se convirtió también en traidor porque él violó la constitución porque él no tenía que haber entregado el interinato ah pero él lo entregó porque nunca quiso renunciar quería quemar los dos conejos a ser los dos conejos tanto la asamblea nacional como la presidencia interina y quedó se le quemaron los dos conejos y quedó sin nada ni con el carbón ahí está ¿no? humillado un hombre que pudo haber hecho historia en este país cambiar la historia de este país ahí está por eso es que no se puede venir con improvisaciones señores eso es lo que hemos hablado nosotros y ahí comparto plenamente con el doctor Humberto Calderón Berti no puede y no debe haber improvisaciones para poder formalizar un nuevo gobierno de transición o de cambio una vez que caiga el régimen porque se corren estos riesgos con improvisados y ya Venezuela no aguanta más improvisaciones a quien no tenga experiencia que se ponga al lado de los hombres de experiencia y ahí sí podemos caminar para poder reconstruir al país ahora bien cierro el capítulo Guaidó porque hay cosas que hay detrás que no se han dicho y una advertencia desde acá al estimado amigo doctor Tony Marval y a los magistrados del TSJ legítimo de seguro a ellos les está pasando en la mente y me refiero a este grupo del G3O4 o G1-1 con Guaidó de plantearle cómo se les va a vencer el plazo para el caso del nombramiento del interino del encargado hay una hipótesis por allí que no es descabellada acuérdense que entre otras cosas es volver a reintegrar al presidente interino o nombrar uno nuevo a partir del 11 de mayo cuidado y el TSJ comete el error de rectificar a Guaidó en esas condiciones cuidado ¿por qué? ¿por qué lo digo? y me dirán bueno pero esto no es viable ojo en política barata como esta cualquier cosa es viable ¿por qué? porque lo único que puede garantizar y ahí es donde me afianzo yo la única manera de garantizar el acceso al botín es decir al dinero que está en Estados Unidos y la complicidad para poder darle los 3.300 millones al régimen es que se designe el poder ejecutivo porque Estados Unidos fue bien claro la única manera de tocar ese dinero es dándoselo al poder ejecutivo pero ¿cuál ejecutivo? al que reconoce que sería un interinato un encargado porque a la asamblea legislativa a la asamblea nacional 2015 ni medio porque la reconoce como asamblea nacional como poder legislativo pero más no ejecutivo y ellos defienden mucho el principio de la separación de los poderes ese principio universal entonces esa es una alternativa o la descabellada idea de Juan Pablo Guanipa por cierto que traidores que miserables son esos Guanipa ahí comparto con el doctor Gilberto Urdaneta que son exgobernador del Zulia la posición de esta mañana Tomás Guanipa como todo todo político rastrero que ahora sí Guaidó era la piedra en el zapato y lo volvió a decir allá en Bogotá para la democracia en Venezuela ah pero él fue embajador del interinato entró a Venezuela después que supuestamente tenía prohibición de entrar a Venezuela y fue candidato a la alcaldía del Libertador allá en Caracas ¿a quién engañan los Tomás Guanipa o los Guanipas que han sido se han prestado a todas las vagabunderías con el régimen por favor chico ¿no? no definitivamente y todavía hay gente que les creen a ellos ahora bien ¿por qué digo el caso del TCJ? porque pudiera estarse jugando cuidado y otra cosa Guaidó no está llegando de arrimado en ninguna casa ni en una salita acuérdense el caso de JJ Rondón vinculado con Guaidó y aquellos millones de dólares ¿se acuerdan? JJ Rondón pues a través de él hubo un empresario que le regaló una pequeña casa en Estados Unidos por 2 millones 300 mil dólares y allá la tienen que está a nombre de un familiar de una tía del matrimonio ¿no? de Fabiana y y y Juan y este y esa es la casita que los está esperando y ahí estuvo la congresante María Elvira quien norteamericana quien pide a Guaidó pide a a Baden que le dé el asilo tanto a Guaidó como a la esposa y a las niñas ¿no? pero ahí tienen techo propio donde esos no van a como otros la mayoría de los venezolanos que han tenido que llegar a dormir en las calles o en el piso o ahogados por el arriendo que tienen que pagar a los Estados Unidos estemos claros en eso y me voy al final del programa con un punto importantísimo ya sabemos que la declaración entonces fue más de lo mismo de politiquero buscando dándole el auxilio o la bombona a Nicolás Maduro Moro eso se esperaba no hay nada que avanzar nada que analizar mucho más de ello ninguna sorpresa pues ya lo saben que Petro está casado combinado porque tiene intereses no solamente por lo que dije del ELN etcétera sino también por el tema del Golfo de Venezuela oído a ese tema tenemos que pelear por el esequivo no nos distraigamos está corriendo los meses y el tiempo va volando para los 10 meses donde Venezuela tiene que interponer el recurso importantísimo de mantener el acuerdo de Ginebra de ratificar que tanto histórica como jurídicamente el esequivo es nuestro hay que presionar todos los venezolanos porque esa tierra es nuestra yo siempre seguiré con la campaña mi mapa de Venezuela incluye el esequivo así que sigamos con esa campaña y así la mantendré pero en este caso cuidado con el Golfo porque es parte de la negociación que Petro le quiere poner la mano y vean si estoy equivocado mis queridos oyentes y no quiero extenderme mucho hoy pero tengo que decirlo viene el bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo los actos y resulta que Nicolás Maduro le formalizó la invitación para que haga acto de presencia a Gustavo Petro en ese evento de la batalla naval del lago de Maracaibo que de asuras ¿no? venir a enlogar para nosotros los venezolanos de bien amantes de la justicia y la libertad íntegros y leales a esta patria un acto que significó el sello de la independencia venezolana como fue la batalla naval del lago encabezado por un usurpador como es Nicolás Maduro que no es el presidente legítimo de este país y acompañado por su ahora con pinche ahora andan de cachetico pegado y Gustavo Petro que tanto daño viene a hacernos a los venezolanos también porque lo que viene es a sellar el tema del golfo de Venezuela pero tanto ignorante y tantos ilusos que no terminan abrir los ojos y sobre este tema fíjense si no está claro que la negociación del G3 es para cerrar el capítulo de muerte a las famosas primarias que el filósofo del sur Manuel Rosales ayer dijo entre otras filosofadas de él que él sueña todas las noches con ser candidato presidencial pero no tan solo de un evento de primaria no, no eso no es sino ir más allá ser el candidato presidencial salvador de Venezuela ay Dios mío y todavía hay gente que le aplaude esas cosas que estupideces bueno a mí por cierto me debo decir por ahí por ahí estuve en un evento de don Elio Suárez Romero un homenaje a un exigne el gobernador del Zulia y coincidí con Rosales y Rosales me invitó por cierto a una reunión ¿no? y yo decía y le dije yo no tengo problema pero mi conducta no cambia porque con hombres como él lamentablemente es la mayor decepción de un venezolano el calladito prudente dice él ¿no? por amor a Dios chico que indigno sinceramente y todavía hay estúpidos que lo siguen entonces lo dice calladito sueño con ser candidato señores señores señoras venezolanos despierten eso está arreglado porque Rosales va a ser el candidato hecho a la medida del régimen para poder avalarle a Maduro hasta el mismo Capri lo van a bajar de la mula y entonces Rosales será el candidato y allí se aracelarán el consenso que estaban esperando por eso es que no van no se van a vestir a María Corina llena de muy buenas y sanas intenciones pues la van a parar también ya pararon a uno sacaron del juego a uno ahí van a sacarla ya también del juego y así cierran el capítulo la comisión de primaria sin decir nada sobre SCOM o sin CNE ni les interesa al acuerdo que tiene el G3 con el régimen porque al final van a terminar con el CNE como está previsto y chao colorín colorado ese cuento se ha acabado nosotros seguiremos impulsando la justicia internacional la acción judicial internacional iremos camino hacia hace 5 de julio maravilloso donde estaremos impulsando la nueva independencia de Venezuela que hacia allá donde tenemos que ir seguiremos los factores de la resistencia anticipadora venezolana y los hombres de bien del lado del pueblo que está en la calle este primero de mayo no puede ser un simple petitorio de salarios tenemos que ir enseriando el tema del paro nacional porque eso es lo único que nos va a permitir como gota que rebase el agua para complementar la acción judicial internacional no sé qué parte lo entiende no se dejen guiar por los partidos tradicionales por eso que están anotados en las famosas primarias ni en aquellos que están aspirando dentro de ellas porque es más de lo mismo tenemos que el 80% de los venezolanos que está demostrado que rechaza eso y más ahora con la acción de Colombia pues salir a la calle junto a ese pueblo para poder entonces impulsar el verdadero nuevo liderazgo que va a arropar a esa clase política bastarda definitivamente y hasta aquí dejo esto hay más tela por cortar y cosas que no se han dicho permítame esta semana desde desmenuzar toda la información que tengo para decirles las cosas que no les quieren decir a ustedes y que las adornan a través de mensajes de redes y de portales manipulados y no se dicen la verdad vamos hasta allá y voy a llegar hasta allá para que usted esté claro pero lo más importante es el mensaje hoy es el verdadero día de tu éxito de tu victoria ponte del lado del lado correcto de la historia y empieza a notar despierta no puedes seguir en este letardo en esa sumisión vuelve el mal hacia la otra acera el miedo hacia la otra acera y conviértete y colócate en la brecha libertadora que te estamos invitando los hombres de bien amantes de la justicia y la libertad por esta patria maravillosa tanto dentro como fuera de Venezuela venezolano no le des la espalda a tu país y recuerda que si Dios es con nosotros quien en contra un fuerte abrazo hasta la próxima entrega defendamos la institucionalidad vamos a rescatarlo todo el orden interno y entremos en el proceso de transformación de política y el cambio de sistema verdaderamente hasta lograr el nuevo pacto social que nos permita sembrar las bases para esa Venezuela que tanto añoramos para esa nueva república porque no tenemos república y tenemos que ir a fundarla definitivamente a partir de este 5 de julio que Dios te bendiga un fuerte abrazo hasta la próxima entrega